Sí, gracias, presidente. ¿Cómo valora la Junta de Castilla y León el pacto por León propuesto por los sindicatos? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carriedo. Sí, buenos días, señor presidente. Muchas gracias. Como usted sabe, tuve la ocasión de recibir a las centrales sindicales mayoritarias en Castilla y León, UGT y Comisiones Obreras, el día 28 de enero. Y me plantearon la oportunidad de que la Junta de Castilla y León participara en una mesa de la naturaleza que usted describe con un doble objetivo. En primer lugar, el examinar y definir una estrategia para la transición energética y ecológica en nuestra comunidad autónoma. Un escenario en el que ha finalizado ya la actividad minera y en el que ha finalizado también la actividad térmica. Y, en segundo lugar, analizar posibles actuaciones e inversiones a desarrollar por cada una de las administraciones públicas competentes en el ámbito de la provincia. Esta mesa estaría participada por la Administración General del Estado, por la Junta de Castilla y León, por la administración local, como usted sabe, y además tendría presencia de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en el ámbito de la comunidad autónoma. Mi respuesta fue favorable y, por tanto, positiva a que la Junta de Castilla y León pudiera participar en esa mesa a la que usted se ha referido. Gracias. Para un turno de réplica, ahora tiene la palabra el señor Santo Reyero. Gracias, presidente. Sí, señor Carriero, como siempre, verbo ágil y poco contenido, para no equivocarse. Mucha retórica y filosofía, pero, como siempre, poca práctica. La verdad es que, con mucho acierto, como usted ha dicho, el otro día los sindicatos plantearon la reedición de un pacto para superar la crisis económica que asó la León. Un acuerdo que, en palabras de los que comparecieron, se configuraba como una estrategia específica para buscar cambiar esos desequilibrios territoriales a los que nos han condenado los diferentes gobiernos de esta comunidad y de España. Estoy seguro que en este acuerdo, como usted ya ha dicho, se sumarán todos los partidos. Espero que también el suyo. Todos los sindicatos, asociaciones y, prácticamente, todos los agentes sociales, unidos pidiendo el día 16 de febrero, en una multitudinaria manifestación, ese cambio de políticas. El Partido Popular probablemente se manifestará ese día exigiendo que se cambien las políticas del Gobierno central. Y el Partido Socialista se manifestará exigiendo el cambio de políticas de la Junta de Castilla y León. Irán el 16 a León a exigir, a su contrario, lo mismo que eluden por sí mismos. Los dos partidos pidiendo consenso con una mano, mientras con la otra cercenan de forma impositiva la voluntad de sus concejales para que no voten las mociones por la autonomía de la región leonesa. Y fíjese, uno tiene la impresión de que las continuas visitas de consejeros a León y Ponferrada, el estilo de la presentación de este proyecto, las promesas del señor Mayueco sobre proyectos ya aprobados y que siguen acarreando importantes retrasos en su ejecución, el anuncio a la desesperada de algún partido descabezado que ya roza el esperpento de estudios para visibilizar lo bien que nos va en esta comunidad autónoma son la cortina de humo que algunos pretenden correr para minorar el impacto de los muchos leoneses que dicen que ya están hartos. Ya les adelanto que también podían firmar un pacto por Zamora, que también lo necesita, un pacto por Salamanca, que al igual que León, lideran junto a Ávila los ascensos mayores y las tasas más altas de paro en este modelo de éxito del que presume el señor Mayueco. Y claro, uno no puede negar la sorpresa de que quien en los últimos años nos ha llamado muchas veces victimistas, quejicas y nos han acusado de practicar políticas de retrovisor, ahora se alinee en una mesa, en una plataforma, reconociendo todos los malos ratios que UPL lleva desgranando desde que llevamos en esta comunidad. Eso sí, conviene recordar aquel pacto por León de 1991 y tener en cuenta la experiencia tan desafortunada para no repetir los mismos errores. No es fácil que nosotros tengamos fe en este pacto, señor Carriedo, por muy positivista que sea uno, más que nada porque tanto Partido Popular y Partido Socialista han formado parte de los gobiernos autonómicos y nacionales de los últimos años, y si sus políticas han sido parte del problema, difícilmente van a ser parte de la solución. Podría concederles el beneficio de la duda, pero ya no queda en León demasiada esperanza en lo que ustedes puedan darnos. Si en lo que nosotros podamos coger, y ese 16 de febrero también estaremos en la manifestación, no lo duden, pero lo haremos para exigir el cambio de las políticas y la necesidad de cambiar el marco territorial para que aquellos que nos han desgobernado estos 36 años no sigan aprovechándose de nosotros. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carriedo. Sí, muchas gracias. Yo coincido en la descripción que hacen los agentes sociales y económicos cuando establecen tres causas fundamentales de los problemas por los que atraviesa León. La primera de ellas es el fin de la minería energética, a 31 de diciembre del año 2018, una actividad que generó empleo y riqueza durante muchos años en la provincia de León y también en el conjunto de la comunidad autónoma. Hasta 14.000 mineros llegaron a trabajar en la minería frente a cero actualmente. Y el fin también de las cuatro centrales térmicas en nuestra comunidad autónoma. Nos parece un error y nos parece un proceso acelerado, pero ahí están las circunstancias y las consecuencias. En segundo lugar, es la crisis del sector agrario, que también usted conoce y que se ve agravado por un escenario de indefinición en torno a la política de la PAC. Y en tercer lugar, lógicamente, la crisis que se viene atravesando a partir del año 2007, fundamentalmente en España, y que ha aumentado los niveles de paro y desempleo en el conjunto de España y también en nuestra comunidad autónoma y, consecuentemente, en la provincia de León. Son tres de los hechos esenciales. Es verdad, cuando usted habla de tasas de paro, y hoy hemos conocido los correspondientes al mes de enero, que en tasas interanuales nuestra comunidad autónoma es la que más ha disminuido en términos interanuales el nivel de desempleo en el último año y frente a un nivel que no llega a un 1% de bajada interanual del paro en el conjunto de España, en el caso de León, de la provincia de León, la bajada alcanza el 7%. Hay un elemento de preocupación, que es el hecho cierto de que inicialmente esos fondos para la transición energética que iba a proveer la Unión Europea podían haber llegado a nuestra comunidad autónoma. Es de reconocer la intervención del vicepresidente de la Junta de Castilla en el comité de las regiones, consiguiendo que se mantuvieran este trabajo y esos fondos, pero también que el escenario de fondos por los que vemos venir para el futuro serían insuficientes, tal y como nosotros, para el conjunto de España. Va a contar usted con el compromiso de nuestra comunidad autónoma, como siempre lo hemos hecho, para los proyectos que tengan futuro y tengan empleo en la provincia de León. Veo que usted asume ese reto con un objetivo distinto de crear empleo y periqueza para León, pero también le requiero a que su participación es importante, ya no solamente como procurador en estas Cortes, sino como representante de un partido político que co-gobierna en algunas instituciones importantes de la provincia de León y cuyo pacto también con el Gobierno de España es relevante. Y nosotros nos gustaría acordar cosas con las administraciones locales y con el Gobierno de España que fueran positivas para el conjunto de nuestra comunidad autónoma y también de forma especial para la provincia de León.